¡Dublaje sabroso! ¿Yo sí? ¡Sí, Goku! ¡Soy un puto Dinosario Verde! Entonces... ¿Puedo montarte? Grrr... ¡Cállate! ¡Dije que te calles! ¡Cállate! La visión del terreno va sin que déjeme llorar... A ver, ¿qué tal si lo puedo en la nave? ¡Oh, santo Dios, mesiricordioso! ¡Ya está! ¡Ahora puedo relajarme! ¡Y patear el trasero de quien sea esté viniendo! ¡Ah, genial! ¡Rabbits! ¡Devuélveme a mi hijo! Así que viniste... Y también el Namekuseiji De hecho, eso aún no le explican Ni que eso fuera importante ¡Pues jódense los dos! Picoro... ¿También traes ropa pesada? No, Goku... Solo me encanta estar desnudo cuando estoy contigo Su poder de pelea ha aumentado Así que... Desnudarse te da poder en este planeta Ah... No... Solo es ropa de entrenamiento ¡Oh! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Porque eso sería ridículo! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces tu cabello a largo sí compensa algo ¡Ja, ja, ja! ¡Partecitas! ¡No se burles! ¡Ah! ¡Ok! ¿Qué fue eso? No lo sé... Intentémoslo de nuevo... ¡Por detrás! ¡Ah! 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 ¡Realmente no deberías anunciar nuestra estrategia! ¡Saltó largo! ¡Alición, Goku! ¡Al menos intenta esquivar esto! ¿Esquivar qué? ¡Hay peso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fallaste! ¡Mi error! ¡Ah! ¡No tan mental! ¡Menos hablar, más pelear! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey, Picoro! Nos está dando duro... Pero al menos estamos enteros... ¡Choca! ¡Eso sí! Dame la mano... Pulgar arriba... Bu... Buen trabajo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Alguien ha visto mi brazo! ¡No puedes perderlo! ¡Es verde! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Como sea! ¡Escucha! ¡Tengo un ataque que puede funcionar! ¡La buena noticia es que me basta un brazo! ¿Cuál es la mala? Tendrás que distraerlo mientras lo cargo... ¡Ah! No es tan difícil... ¡Por cinco minutos! Y... Considerando que nos mandó al carajo y menos de dos... ¡Ah! Estoy seguro de que puedes... ¡Wow! ¿Deberas confías tanto en mí? ¡Sí, seguro! ¿Por qué no? ¡Pues bien! ¡No te decepcionaré! ¡A darle sabor! ¡Ah! ¡Listo no! ¡Aquí voy! ¡Ah! Tarara, 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 cargando mi ataque. ¡Ah! Tengo tu cola. Por favor, déjame. Bueno, ya que lo pides así. Pensándolo bien, un ataque que demora cinco minutos en cargar es de muy mala opción para una batalla, menos aún si tengo que estar parado aquí. ¡Míctor, ayúdame! ¡Ah! Tengo tu cola. De nuevo. Por favor, déjame. ¡No voy a volver a caer en eso! Por favorcito, déjame. ¡Ah! ¡Ay, columna! ¡Ay, costilla! ¡Más de una costilla! ¡Ja! Mira que atacar un oponente mucho más fuerte que tú. A eso le llamo una estrategia ingeniosa. No, ingeniosa no. ¿Qué era lo contrario? ¡Estúpida! Ah, sí, gracias. Ahora sin contar al Namekusei Jin. ¡Ah, ah! ¡Un Yoshi! ¡No soy un maldito Yoshi! ¡Pero dijiste que sí! ¡Eso fue sarcasmo! ¿Con qué se come eso? ¡Mierda, Goku! ¡No me ignores! ¡Au! ¡Mis costillas! ¡Rompiste mis... costillas! ¡Deja de ignorarme y muere! ¡Déjate golpear a mi pati! ¡No! ¡Mi nave espacial! ¡No! ¡Mi armadura espacial! ¡Entendimos! ¡Mierda del espacio! ¡Oh! ¡Oh! ¿Go... Gohan? ¿Qué... fue eso? ¡Papu! ¡No! ¡En serio! ¿Qué diablos fue eso? ¡Nos estaban masacrando y tú podías hacer eso, diablos! ¡El tío Raditz está enojado! El equipo Team Four Star no aprueba la violencia infantil, pero aún así, la encontramos graciosa. ¡Alto! ¡Espera! Ok, señor Castillas Rotos, ¿me va a detener? Escucha, tú no entiendes. Nada de lo que me hagas se comparará con lo que Milk me haría si se entera de que muere. ¡Qué pena tu vida! No me queda de otra. Tendré que usar mi última técnica. ¡Ahora muere! ¡Lucha libre! ¿Lucha libre? Eso no funcionará en mí. Soy Raditz. ¡No! ¡En serio, déjame! ¡Me estoy empezando a molestar! ¡Pícaro! ¡Listo! ¡Bien! Solo recuerda darme una señal antes de tirar esa cosa. ¡Estoy detrás de él! ¡Oh, sí! Te daré una señal. Será la última señal que tendrás. Está bien, mientras lo tengas claro. ¡Más queza! ¡Me quesas a papá! ¡Me quesas a papá! ¡Me quesas a papá! ¡Ay, cómo era la canción! ¡Ah, sí! ¡Marca en tu zapá! ¡Eso es lo que va a sentar cuando... ¡Adiós! 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 ¡No puede ser! ¡No había manera alguna de esquivarlo! Sabes, podías volar. ¡Maldita retrospectiva! ¡Goku! ¡Después de meditarlo mucho! ¡Vinimos a ayudar! ¡Oh, mierda! ¡Goku! ¡Tú no puedes morir! ¡Toma esta semilla del ermitaño! ¡No creo que funcione! ¿Por qué? ¡Tengo un estómago en el hueco! ¡Espere! ¿Y cómo respiras? ¿Eh? ¿Goku? ¿Goku? ¡Oh, Dios mío! ¡No soy el primer a morir en la serie! Créale. ¿Qué? ¡Muy pronto! ¿No puedo creer que murió? Sí, qué pena. ¡Aaah! Espera, ¿qué carajo? ¿Puedes regenerarte? Sí, ¿y sabes qué más? ¿Qué? ¡Me llevo a Gohan Bay! ¡Rápido! ¡Alguien que lo detenga! ¡Malita sea, Roshi! ¡Cállate, Krillin! ¡Oh! ¡Gohan! ¡Usa cabezazo! ¡Gohan! Auspiciado por Estudios Torre A, casa de doblaje y audio. ¡Gohan!